Música Ustedes tienen derecho a disfrutar de las mejores playas del Perú Y por eso estamos acá en Pacasmayo, acabamos de llegar a Pacasmayo donde se está realizando el campeonato de Kitesurf Perú El campeonato mundial, esta es la segunda fecha, la primera se realizó en las Islas Mauricio Y la tercera fecha se realizará en Cabo Verde, Sudáfrica Hoy llegaron 36 deportistas de todo el mundo aquí a Pacasmayo para disfrutar y competir en este campeonato Así que vamos a verlo Música Bien, este es el estrado desde donde se va a transmitir en directo a través de internet el campeonato de Kitesurf A todo el mundo Música Estamos con Christine, correcto, es una de las organizadoras del campeonato mundial de Kitesurf Tengo entendido que es la segunda fecha que se está realizando acá en Pacasmayo Exactamente, tuvimos un evento en Mauricio hace tres semanas, fue muy bien, tuvimos un gran descanso y gran viva, un gran viento Entonces ahora estamos aquí en Pacasmayo, que es un lugar muy especial de su propio, es la viva más larga de Kitesurf Perú ¿Cuántos participantes están viniendo de todo el mundo? Tenemos 24 hombres y 12 mujeres, los mejores del mundo vienen juntos para competir, todos tienen que prequalificar Así que solo tenemos los top 24 hombres y 12 mujeres ¿Es tu primera vez en Pacasmayo? No, es mi segunda vez en Pacasmayo Nosotros llegamos tres meses para ver el lugar, hemos escuchado mucho y hemos decidido que queremos tener un evento aquí porque hemos escuchado tanto sobre las condiciones Pero necesitamos venir y ver el lugar y amamos el lugar desde el primer momento ¿Cuál es la metodología o el criterio de calificación? Pues esto es igual que el surf, se pretende puntuar a los riders en la ola y los que sean más verticales y más radicales en la ola son los que tendrán mejor puntuación Esta es la segunda fecha, después continúa el campeonato, van acumulando puntos y al final sale el campeón final Entonces hay un buen nivel, están los mejores kitesurfers del mundo acá en este momento ¿Hay algún español acá en el campeonato? No, por eso que ganen los peruanos Que ganen los peruanos, caramba, ya lo han escuchado ¿Qué tal? ¿Cómo van las olas? Bien, está bueno, estamos esperando que crezca un poco más y que salga el viento sobre todo ¿Primera vez en Perú? No, no primera, ha venido un par de veces más ¿Y en Pacasmayo? Segunda Se supone que hay harto viento, estamos esperando que salga Pero está bueno, buena comida, buen todo Un saludo a la gente de Olató y ojalá que les guste el campeonato de Pacasmayo Me cuento que acá en Perú somos el único medio que está cubriendo este campeonato mundial de Kaiser Pero también han venido medios extranjeros, como es el caso de ESPN Y estamos acá con... Mar, ¿qué tal? ¿Primera vez en Perú? Primera vez en Perú, hermoso lugar En realidad veníamos con estos tipos de expectativas Hablamos de una ola larguísima que en nuestro país no la encontramos Y vinimos justamente a eso, a ver si era verdad lo de esta ola Famos allá por videos, fotos, revistas Pero a cubrir básicamente el evento y la ola esta maravillosa que tienen Lo que escuché por ahí era que efectivamente este campeonato han venido los mejores Está Gilly Brandao que es el actual campeón mundial Está Mitu Monteiro que es considerado como el Michael Jordan del deporte Y ahora justo que está en el agua este chico nuevo casolino Es una máquina el hombre, es una máquina haciendo hype ¿Qué te parece Pacasmay? Muy bueno, ya es la tercera vez que estoy acá ¿Es muy difícil este deporte para las mujeres? No, no es difícil como parece, es fácil Ahora hay muchas mujeres aprendiendo Y eso atrae más atención a las otras para la práctica del kite ¿Qué consejo le darías a la gente que te está viendo en este momento Y quiere practicar este deporte ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Aprender surf de repente? No, no necesariamente Para quien practica el surf es mucho más fácil aprender el kite Voy a hablar con los jueces para que tú ganes Ah, gracias Esto es como en el fútbol, así como que Brasil y Argentina tienen mucha rivalidad ¿El kitesurf también es así? Bueno, esas rivalidades existen siempre, ¿no? Brasil y Argentina Pero bueno, la representante de Brasil es muy buena Así que va a estar, bueno, va a estar disfrutado entre todas Realmente hay muy buen nivel Bien, ahora estamos con Dudu Nos dicen que es una leyenda del kitesurf en Brasil ¿Cómo estás Dudu? Un poquito peruano ahora, siempre estoy acá Muy bueno estar con la gente de acá Y el Perú con toda su naturaleza Y muy bueno para nuestros desportes Y ahí Pacas Mayo está la meca de kitesurf Muy bueno, estamos con toda seguridad, con todo listo Tengo entendido que tú eres el encargado de velar por la seguridad de todos los competidores Sí, no, la verdad los competidores tienen un nivel muy alto, ni necesitan tanto de mi seguridad, pero estamos ahí Si pasa alguna cosa, sacamos los chicos de agua, está todo tranquilo Y estamos con el actual campeón de kitesurf, Guili Brendao, ¿cómo estás Guili? Muy bien, empecé a calentar aquí para ir para manga Sí, te veo calentando, hoy día sí, el día está propicio para el campeonato, ¿no? Hay buenas olas, hay buen viento Sí, perfecto, sol, buenas olas, buen viento, creo que va a ser un espectáculo ahí Claro que sí, ¿qué te parece Pacas Mayo? Sí, seguro uno de los mejores del mundo para acá, es el sitio que más me gusta Un gran saludo ahora a todos, vengan a Pacas Mayo para disfrutar esta maravilla del mundo aquí Bien, es así como la gente de Pacas Mayo agradece la visita de todos estos competidores Que vinieron para el campeonato mundial de kitesurf Esperando que en el próximo año también se realice el campeonato acá en Pacas Mayo Los dejamos con esta hermosa fiesta